Bienvenidos a República Dominicana, la tierra del merengue, el ron y donde el sol brilla. Santo Domingo, la capital del país, es una ciudad que nos sorprende con su vida nocturna y gran valor histórico. Punta Cana, uno de los focos turísticos a nivel mundial, con una vasta oferta hotelera para todo gusto y presupuesto, famosa por sus impresionantes playas de arena blanca como Bávaro Beach y Playa Macao. La romana, ubicada a tan solo una hora de Punta Cana, es ideal para los amantes de las playas y la cultura. Recrea una espectacular aldea mediterránea de la Edad Media. Puerto Plata es otro paraíso de playas doradas ubicada en la costa atlántica. Este es ideal para los amantes de los deportes acuáticos, el golf, y además es un importante puerto de cruceros. Además, tus pasajeros podrán apreciar las hermosas vistas que nos regala el teleférico y podrán visitar la fábrica de ron Prugal. Otro imperdible es Samaná. Ubicada en la costa atlántica, es famosa por el avistamiento de ballenas, la bahía de Samaná y sus actividades ecoturísticas. Te cuento sobre uno de nuestros programas más vendidos, Santo Domingo y Punta Cana a tu alcance. Un programa de seis días y cinco noches, dos de los cuales tus viajeros visitarán el Centro Histórico de la Capital y Ciudad Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Santo Domingo. El traslado carretero de aproximadamente dos horas y media nos conecta a Punta Cana para disfrutar tres noches en el hotel seleccionado. Recuerda que este y muchos de nuestros programas cuentan con hasta tres categorías de hospedaje elegir, entre turista, primera o superior. Desde luego, con opciones a noches adicionales o servicios en privados. Otras combinaciones muy solicitadas son las de Santo Domingo y La Romana, así como Santo Domingo y Puerto Plata. Uno de los socios estratégicos de Travel Shop es Copa Airlines y nuestra excelente relación comercial nos permite ofrecer salidas garantizadas con vuelo incluido durante todo el año a este increíble destino. Recuerda que contamos con frecuencias diarias saliendo desde la Ciudad de México u opciones desde Guadalajara, Monterrey, Cancún y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Por último, te sugerimos enriquecer el viaje de tus viajeros ofreciendo el Stopover en Panamá, el hub de las Américas. Para estos programas en República Dominicana y otros destinos, consulta todos los detalles en TravelShop.com.mx ¡Gracias!